Buenas gente, ya estamos aquí una semana más con otro recap de la serie de Boba Fett, la serie de Disney Plus, de Star Wars, que estamos trayendo semana a semana porque parece que os está gustando bastante, al menos los recaps. Entonces, es un capítulo de 49 minutitos, ya digo yo, a mí me gusta un poquito más cuando es algo más corta la serie, un poquito más contenida, y que básicamente se centra en un flashback, ¿vale? Iremos primero por la parte del flashback y luego cuando vuelven a la época actual. De entrada, tenemos a Boba intentando atacar, cargarse, vengarse de la muerte de sus amigos, de los que han sido la tribu que la han aceptado, intenta ir a por ellos. ¿Qué pasa? Él solo ve que no puede, y en estas, mientras está que ataca o no ataca, se encuentra con Fennec, se encuentra con el personaje al que en el Mandaloriano directamente pilla la escena justo después de lo que vimos en el Mandaloriano, la que la da muerta en el desierto, la coge y la lleva a reparar, que me hace mucha gracia porque en lugar de llevarla a un médico, el sitio que encuentra parece más un taller de reparación de androides, y la androidizan un poquito, o sea, todo lo que tiene en el estómago se lo ponen con tubos, con cables, con lo que sea, y la cura, ¿vale? La mujer despierta en el desierto, tenemos que un tiempo después, después de salir de ese centro de modificación, y vemos que se sinceran el uno con el otro. Boba quiere la ayuda de ella para recuperar su nave del Palacio de Java, y ella acepta para saltar la deuda de vida que tiene con él. Pues bien, Palacio de Java, vamos para allí, ya sabemos que el HAT ya no está, está su segundo al mando, nunca mejor dicho, y mandan un robot espía, planean un asalto, y la verdad es que es una escena que está bastante, bastante, bastante guay. Vemos como se cuelan, hay un momento bastante gracioso con un robot cocinero con cuchillo girando, y dices, esto va a acabar como Indiana Jones, noquean a los gamorreanos, hay un tiroteo, y al final, pues evidentemente, encuentran a la nave y escapan de allí con ella. Es un ratito de acción que entra bastante bien, porque el capítulo, ya digo, 49 minutos, ha sido un poquito lento. Pasan cosas, pero quizá no tantas como me hubiese gustado que pasaran. Es un capítulo que se toma su tiempo, con escenas largas, con momentos de western, o sea, para mí le falta quizá un poquito de resmillo, y en este trocito se agradece mucho la acción, vaya. Luego, vemos como una vez con la nave, pues se va a vengar de los moteros, a los que revienta disparando desde la nave, hasta aquí, perfecto, y luego dice, pues mira, pues ya que tengo la nave, me voy a ir al Sarlacc, a ver si mi armadura sigue allí dentro, y la recuperamos. Coge la nave, en una escena de efectos especiales muy, 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 muy chula, que la vemos así como en paralelo, en paralelo al suelo, acercándose al Sarlacc, el Sarlacc atacando, en fin, que se lo acaban cargando, y él se vuelve a meter dentro para intentar encontrar la armadura. La armadura ya no está, ya sabemos lo que pasó con ella, la vimos en la serie del Mandaloriano, y si no la habéis visto, os podéis ir a mirarlo, porque está allí, te explican lo que pasa con esa armadura, y luego, pues, ¿qué hace? Le pide ayuda a Fennec, porque está hasta los cojones de seguir órdenes de gente que no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo, y quiere ponerse al mando, al menos aquí, y dirigir, pues eso, su propio sindicato. Ella, pues, dice, pues mira, pues acepto, y sigue ya con la escena de final de créditos del Mandaloriano, en el que tomaban el trono, y se sentaba en el trono de Jabba the Hutt. Y aquí termina el flashback. Es un flashback, ya digo, que ocupa la inmensa mayoría del capítulo, y como veis, se resume muy, muy, muy rápido. Es la recuperación, y poquito más. De verdad, en lugar de 49 minutos con 35, la cosa hubiese funcionado bastante, bastante mejor. Luego despierta en el tanque de Basta, y ya no tiene las quemaduras, ya se han acabado de curar, estas quemaduras que le produjo el Sharlacc, y lo vemos, pues, que ya tiene la cabeza lisa como un huevo, en lugar de con las cicatrices. Entiendo que esto para el maquillaje irá bastante bien. Luego saltamos a otra escena, en la que vemos a Karsthan el Negro hasta la polla, básicamente, en el bar de la mujer esa, de las dos colas, no me acordaré del nombre, los Twi'lek, creo que eran, y que empieza una pelea, porque está, ya digo, está cabreado, no encuentra sentido prácticamente a su vida, y quiere cargarse algo. Boba se lo mira desde lejos, se acerca a la mujer del local, esta escena la verdad es que me ha gustado bastante, porque el personaje de Karsthan, del Buki, a mí creo que me, es de lo que más me está gustando de la serie, de la serie de Boba. Pues eso, que se acerca a ella, apela a su honor, que antes era una leyenda, que si le perdona la vida al tío con el que se está peleando, pues le perdonará la deuda, Karsthan pues va a su puta bola, coge la ranca, un brazo, ¿por qué no? Y se pira del local, pues cabreado, pues cabreado como está prácticamente todo el rato. Boba le sigue, dice, mira, ¿sabes qué? Trabaja para mí, canalizamos la agresividad esta que tienes, y las cosas te irán, entiendo yo, un poquito mejor. Así que ya tenemos a otro metido en la banda de Boba Fett, que parece que está intentando, ya lo ha dicho antes del capítulo, tener una tribu propia, tener una gente de la que se pueda fiar, porque solo no eres nada, básicamente te viene a decir eso durante el capítulo. La siguiente escena ya es a Boba y a Fennec, pues con el resto de líderes de las familias de la ciudad, pues intentando convencerles de que se unan a él en la guerra con el sindicato. Es una escena muy a lo padrino, que está guay, en la que aparece el rancor por debajo de la mesa, y un poquito de intimidación, y al final básicamente le dicen que al menos, si no se quieren aliar con él, si no quieren aportar soldados, que no lo traicionen, que si vienen los del sindicato Pike y empieza la guerra, que ya se los cargará a él, pero que no se cambien de bando, porque si no se van a cagar. Aceptan más o menos todos entrar en esta neutralidad, y la cosa pues queda así. A mí la verdad, esperaba que avanzara un poquito más el tema de la guerra contra el sindicato Pike, es agradable ver cómo recuperaron la nave, cómo se conoció con Fennec, cómo la regla, o sea, tiene puntitos que están bastante, bastante bien, pero que quizá para un capítulo entero se me hace un poco largo. Además, tengo un problemilla que me da la sensación, respecto al Mandaloriano, que es la otra serie de referencia, sigue teniendo el tono western, sigue teniendo el tono Star Wars, sigue siendo Star Wars clásico, está muy bien hecha, está leches que te llega. Si has visto las pelis antiguas y las tienes un poquito en un altar, pues la serie te llega. Pero creo que el actor que hace de Te muera Morrison, no tiene el nivel interpretativo quizá que podría tener otro actor, y que haría que la serie subiera un poquito de calidad. A ver, no estoy diciendo que sea mal actor, simplemente digo que no sé si se acaba de hacer del todo con el papel que ha hecho mil veces, pero bueno, que para una serie, para salir tanto rato en pantalla, hostia, se me hace un poco, no digo que sea malo, repito, simplemente que no me parece que esté dando el nivel que sí que daban algunos otros en la serie del Mandaloriano, y que puede que este cumplir sin salirse, sea lo que me está lastrando un poquito la serie, y no me la está haciendo gozar tanto como sí que gocé en su momento con el Mandaloriano, o he gozado con otras series de Disney Plus, como la mayoría de las de Marvel y tal. Quizá el problemilla lo estoy teniendo aquí, porque por lo demás me está gustando todo el ritmo lento, no me preocupa demasiado, aunque en este capítulo un poquito más de caña tampoco le hubiese hecho daño. El fanservice me gusta, los flashbacks me encantan, la tramita me interesa, lo que está pasando en la actualidad, el ir viendo a las familias, pero me falta un poquito más quizá de ver más cosas actuales, y de que avance, de que la trama actual avance un poco más. Yo la verdad tengo la sensación de que los capítulos que nos quedan, la cosa va a avanzar bastante en esto, y ya veremos la semana que viene. Y más o menos esto sería, hoy ha salido un vídeo más cortito, porque tampoco el capítulo da para mucho más, pese a durar 50 minutos, ya es lo que hay. Y ya está, nos vemos en breve, no sé cuántos vídeos voy a poder subir esta semana, la semana que viene, porque mi hijo ha dado positivo por COVID, no sé si voy a dar yo positivo en breve, voy a tener que venir, no sé si podré venir a grabar, ya veremos cómo lo hago, pero alguna cosa ya programada es de jarepa, que no os quedéis sin vídeos. Así que hasta que pueda, y disfrutad de Star Wars, y de jugar, que leches que este canal eminentemente era un canal de videojuegos, la cosa se está volviendo otra cosa. En fin, que muchas gracias por llegar hasta aquí, por aguantar la plasta que os doy a menudo, y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cuando sea, que espero que sea mañana, mañana pasado, ¿vale? Hasta prontito y adiós.